Bueno, hablando de glamour, ahora ya sí tenemos que sacar a esa Carmen Lomana que llevas dentro. Pues voy a raspear. Sácalo, sácalo. Si hay un personaje en España que tiene glamour es ella, es Carmen Lomana. Venga, transformate en Carmen Lomana antes de pasarte ese guión en el que te vamos a meter. Vale. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Es que parezco... No sé si soy Carmen Lomana o yo qué sé qué he hecho. Carmen Mayre Lomana. Soy un poco mairena también. Bueno, a tu Carmen Lomana, Berta, la vamos a meter en un nuevo anuncio. Ya estamos cansados de ese anuncio. En parrilla. Sí, ya estamos cansados de ese. Así que hemos creado uno nuevo y tú vas a ser... Bueno, tú. Tu Carmen Lomana va a ser la protagonista. Vale. ¿Preparada? Venga. La has visto anunciar algo que come cada día. Hamburguesas. Y ahora llega la nueva gama de productos de limpieza Don Sucio. Hola, soy Carmen Lomana y desde que limpio con Don Sucio mi casa está... Está arraillosamente brillante y reluciente. Una arriaridad. Esto se lo hemos puesto a posta para que lo dijera así. Una arriaridad. Este es uno de los efectos de nuestros productos. El amoníaco penetra directamente en tu garganta y no se te entiende nada al hablar. Bueno, les voy a hacer una demostración. Tenemos esto y esto otro y aquello y bueno... ¿Eso qué es? Lejía. Pues eso. Debe ser una marca o algo. Bueno, lo cogemos, lo echamos en el cubo con agua, cogemos una... Una cosa de estas, una fregona. Ah, son nombres más vulgares que las camisetas de Rosa Benito. Bueno, lo metemos todo en el cubo como si fuera un San Francisco y pronunciamos las palabras mágicas de productos Don Sucio. Wilson, Wilson, pasa el mocho, nene. Oh, qué palabra, mocho. Mocho, borrajo. Don Sucio te garantiza una limpieza total porque incorpora un sirviente para que no hagas ningún esfuerzo. Uy, ¿y si se le rompe una uña? ¡Qué contrariedad! Pobre sirviente, ¿no? Ningún problema. De regalo trae un kit de manicura postiza y para que sea más auténtico, un set de uñas mordidas. ¡Que se note quién trabaja! Y sirve para todo. Suelos de mármol, de carrara, encimeras de diamante incrustado, lámparas de Swarovski, yates de 15 metros de eslora, jets privados con tapicería de cuero y hasta... y hasta cuero cabelludo. Productos de limpieza Don Sucio de Carmen Lomana. Nunca los usaría, pero te los recomienda como si fueran suyos. Ay, lo que me brilla. Cómo me gusta. ¡Cómo nos ha gustado a nosotros! ¡Bravo! Bueno, me lo he pasado genial. Me he espabilado. Me llevo una tazita y yo quiero volver, ¿eh? Que son un encanto. Quiero venir otra vez. Quiero venir otra vez. ¡Adiós!